Un día partiré, un día partiré lejos de este mundo, y me iré de aquí. Un día me iré de aquí, y entonces dejaré de abrazar a los que amo, y también dejaré de pelearme con los que no amo tanto. Un día ya no volveré a probar café, ni beber vino, ni comer mis comidas favoritas. Dejaré de contemplar mis atardeceres, y dejaré también de escribir mis reflexiones. Dejaré de cantar las canciones que amo, las que aunque desafinadas, canto con el alma. Un día será la última vez que vea esa película que tanto amo, que lea esos libros que nutrieron profundamente mi alma, y dejaré de existir en este cuerpo. Simplemente todo un día habrá terminado, y eso, y eso estará bien, pues el hecho de haber saboreado la vida, haber despertado mi conciencia, habrá sido suficiente. Será un día que desconozco, pero ya existe. Este viaje habrá terminado, y tendrán relevancia mis creencias espirituales, y también valdrá de mucho todos los abrazos, caricias, y amor que di sin límites. Esta vida me ha dado más de lo que pude haber imaginado, y eso es más que suficiente para vivir agradecido lo que me resta de la vida. Esta vida, esta vida donde Dios me colocó, me ha dado lo más preciado, la oportunidad de amar, y saberme amado. Gracias vida, gracias vida por mi vida, y por la vida en esta tierra. Voy a tratar de vivir lo mejor que pueda, hasta el último de mis días. ¿Por qué la vida se hizo para vivirla? No la desperdicies.